Aplausos 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 No puedo vivir, puedo seguir Buscando tu amor de ti No puedo vivir, puedo seguir No puedo vivir, puedo seguir Intento vivir, sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti No era prisionero de tus labios Y habrá que estar lejos Te deseo como el aire En baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis versos Pero en el aire Tu hermano sea Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me entiendo en un mar Me mata este dolor Me ahogan mis lágrimas puras Me amanezca la noche En mi cuerpo Y de nuevo Hace llorar mis ojos Hace que pierda la alma No era prisionero de tus labios Y ahora que estar lejos Te deseo como el aire En baile de tu cuerpo En baile de tu cuerpo En baile de tu cuerpo Te deseo como el aire Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi tropezón Puedes olvidar mi tropezón Mi voz ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!